Jorge lindo, de verdad, es un placer tenerte aquí, deleitándolo con toda la banda tan linda y que nos traigas aquí a Ocho de Corazones ese romanticismo y ese profesionalismo que siempre los caracteriza. ¿Nos sigues deleitando con tus canciones hermosas o no? Seguimos con la música, claro. Por favor, entonces, con ustedes el gran Jorge Gato, aquí en Ocho de Corazones, que suene la música esta canción pegadísima que se llama... Venite volando. ¡Ay, ay, ay! ¡Noche Internacional! Aquí en Ocho de Corazones nos visita Jorge Gato. Venite volando, dale que tengo ganas de verte y no sé cómo, sigo esperando. Venite volando, venite volando. Venite volando, dale que tengo ganas de verte y ya no puedo seguir aguantando. Venite volando, venite volando. Que en el amor no hay tiempo que perder, te quiero mucho, mucho más que ayer. Por eso, nena, hoy te quiero ver y grito así... Venite volando, dale que tengo ganas de verte y no sé cómo, sigo esperando. Venite volando, venite volando, venite volando. La voz que enamoró a nuestras mamitas. La voz de los iracundos, Jorge Gato, desde Uruguay. En el amor no hay tiempo que perder, te quiero mucho, mucho más que ayer. Por eso, nena, hoy te quiero ver y grito así... Venite volando, dale que tengo ganas de verte y no sé cómo, sigo esperando. Venite volando, venite volando, venite volando. Venite volando, dale que tengo ganas de verte y ya no puedo seguir aguantando. Venite volando, venite volando. ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Ajá! Regresamos con mucho más aquí en Ocho Corazones. Gracias, Jorge Gato. Noche Internacional aquí en Ocho Corazones. Muchísimas gracias a Jorge Gato. ¡Ya volvemos! ¡Vamos!